Rumba y gozadera para todos ustedes Esto es el Fuego Son Intentación Mira como suena Suena Así Daniela del Cur ¿Cómo dice? ¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida Alguien que me cuente sobre tus días Anocheció y necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si voy a llamar de ti O bajar de ti Ven como dice Tentación Ven Que esta se llama el que me hace Yo quiero amanecer con ti amor Te necesito para estar feliz Hoy ven que el tiempo para nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber Yo necesito saber Y la mamacita que yo tengo para darte Yo Te lo digo a ti Tómalo y sube Oye mamita Te quiero a ti Y ven que esta se llama el que me hace Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven que el tiempo corre Que el tiempo corre y no se para No, 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 no La vida nos está dejando atrás Yo, yo, yo necesito saber ¿Qué será de ti? Escucha ese chorito Pero repítelo conmigo Oye A tu Bésame, cócame Con eso que tú sabes hacer Bésame, cócame Ay, yo soy tuyo Pero repítelo con eso que tú sabes hacer Bésame, cócame Ay, yo soy tuyo Ojo Opa Son tentación Bésame, cócame Ay, dímelo Ay, yo soy tuyo Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma Bésame, toma Ay, yo soy tuyo Ay, yo soy tuyo Ay, mamacita Que sigo tan bonita Ver tu cuerpo Moviéndose A ver, mexita A ver, mexita A ver, mexita Tu cuerpo Toma, que toma Toma, que toma Toma, que toma Toma, que toma Toma, toma Bésame, cócame Ay, yo soy tuyo Ojo Ojo Digo Bésame, cócame Ay, yo soy tuyo Si yo ponía la de tu beso Hacerte feliz Bonito Tres Bésame, cócame Ay, bebé Viajero ¡Gosa Aleluya! Como dos a las mujeres solteras Y los varones solteros Porque llegó a su tentación Escúchalo, poquitos Yo te la presento Ella es mi hermana Churra buena Escúchalo así Bésame, cócame Por ella tiene a mi negrita De su Que incandela Toma, que toma Toma, que toma Toma, que toma Toma, que toma Ya, ya, ya Bésame, cócame Mira, me queda la romántica Ay, Chávez Mueve Díselo, brinda Su besito, mamá Bésame, cócame Bésame, cócame Ponle gratis a mi flanjita En mi Gutiérrez Díselo tú Bésame, cócame Ay, vuelve Daniela Marcóe Baya Así se goza y se baila Lleal con toda la gente En la casita de la salsa Qué rico gozando Para ponernos a bailar Y a gozar Para ponernos a rumbear Hasta el amanecer